Drama, uno más en la ruta. Ambos vehículos circulaban en sentido sur hacia Salta cuando el camión se cruzó e impactó al micro. 18 personas resultaron heridas, 6 de ellas con politraumatismos graves. La espesa niebla registrada durante la madrugada habría sido una de las causas del siniestro. Esto ha sido una fatalidad, porque el camión viene justamente, yo soy un testigo circunstancial, porque también venía cuando se hizo el accidente, venía con las luces, porque siempre yo tengo camiones en la ruta y estoy siempre a la noche vigilando para que esto no ocurra. Demasiada suerte, suerte que no haya una matanza.